Una velada en alguno de los lujosos restaurantes de Yerebán, como el del Hotel Marriott, es una experiencia inolvidable. En todos ellos se saborean manjares selectos y se goza de un servicio cálido y amable, dos cualidades que definen el entrañable carácter armenio. Hospedarse en Yerebán es también una elección acertada, ya que el modernísimo aeropuerto internacional de Edvarnocht se halla a tan solo 10 kilómetros del centro de la ciudad. 2.300 kilómetros cuadrados de cumbres onduladas y bucólicos prados configuran la amplia magnitud de la provincia Bajotz-Zor, al sureste del país. Estas tierras han sido trascendentales desde los tiempos de Marco Polo, la época en la que la ruta de la seda unía comercialmente Asia con Europa. En aquellos lejanos días de la Armenia medieval, cruzar estas montañas era una proeza que exigía el descanso de los mercaderes procedentes de la China. Para ello se crearon los Caravanserais, posadas tan famosas como esta del Paso de Selim, construida en 1332 por el príncipe Orbelián. En Siunik, la provincia más meridional de la República de Armenia, emergen del suelo más de 200 piedras enigmáticas. Es el Observatorio Astronómico de Karaung y forma parte de un templo todavía más antiguo. Su antigüedad es infinitamente mayor que las pirámides de Egipto. El camino hacia Norabanc es angosto, pero una vez sorteados estos esfiladeros se obtiene la recompensa. Solo hay que alzar la mirada y dejarse llevar por el entusiasmo. Allá a lo lejos está el monasterio que roza el cielo. La iglesia Svatsatsin o Iglesia de Santa María, minuciosamente cincelada, transmite una desbordante espiritualidad. Pegada a ella se halla San Carapet o Iglesia de San Jovanes el Bautista, cuya ventana principal está coronada por un dios padre, bendiciendo un crucifijo, y con la cabeza de Adán en la mano izquierda. Hermuk deriva de una palabra armenia que significa caliente, nombre apropiado para una ciudad en la que proliferan los balnearios de aguas termales, hoteles y sanatorios donde todas las dolencias desaparecen. Es un edén milagroso gracias a las propiedades curativas de sus manantiales, canalizados mediante tuberías que aportan chorros de agua a distintas temperaturas. Y este es el secreto, las ardientes cascadas que desde tiempos inmemoriales fluyen por los riscos de Hermuk. El mar de Siunic ocupa el 15% del territorio del país. Es una zona montañosa casi desprovista de vegetación y caracterizada por sus llanuras volcánicas. Muy significativa es el área de los montes Iscanasar. Su frontera con la República Autónoma de Najicheván está definida por las montañas Zangezur, una cadena de cumbres que tienen su punto más alto en el pico Kaputjuk, de casi 4.000 metros de altura, aunque otras cimas como el Naapet o el Erhak contribuyen a crear un macizo de 130 kilómetros de longitud. Para ver los petroglifos que reflejan la huella de los primitivos pobladores de Armenia, hay que coronar la montaña Uktasar. Más de 2.000 rocas decoradas con animales y figuras humanas se esparcen por el suelo desde hace 7.000 años. También son destacables los petroglifos de otras altiplanicies del país, como los de las cordilleras de Gegama y Vardenis o las laderas de Laragats. El Monasterio de Tatev tiene una situación privilegiada. Está al borde de un profundo barranco y el murallón defensivo que le circunda da fe de su relevancia histórica, ya que en el siglo IX fue el centro político del Principado de Siunic. Los 32 pliegues acanalados de la cúpula de la iglesia de Pedro y Pablo captan la atención, al igual que sus ventanales estrechos y la curiosa estructura anexionada a una entrada lateral. Tatev fue un baluarte inexpugnable gracias a su horizonte geográfico. Montañas por los cuatro costados, pronunciadas gargantas y los cañones del Puente del Diablo han fortalecido su pacífico aislamiento. La pequeña localidad de Goris goza de una tranquilidad envidiable. La casa-museo del célebre escritor Axel Bakunsch, un hotel muy popular y su saludable vodka de moras, son motivos suficientes para visitarla. Pero lo que más impresiona de Goris son las antiguas viviendas de sus habitantes, perforadas en las rocas, y que al parecer también sirvieron de refugio para peregrinos y caminantes. Sikahog fue el segundo espacio natural de Armenia en adquirir la categoría de reserva estatal. Sucedió en 1958, y desde entonces, esta opulenta masa forestal es un área protegida de 10.000 hectáreas, con bosques únicos de carpes y robles milenarios. Sikahog además es el hábitat de 1.100 especies de plantas, 70 de las cuales están incluidas en el Libro Rojo de Armenia, el inventario que evalúa la biodiversidad nacional. Armenia es, como se puede ver, un país de contrastes. Frente al verdor espontáneo, se superponen los paisajes lunares más bellos del mundo. Megri tiene un clima más suave que el resto de las provincias de Armenia. Una condición que beneficia a su arraigada industria conservera. Y la Granada es la fruta estelar de estas calurosas tierras. En la cercana aldea de Agarac, 9 kilómetros al suroeste de Megri, se halla el cruce de la frontera con Irán, un factor que origina el constante trasiego de vehículos industriales. Este Panakert es la capital de Nagorno-Karabaj, históricamente Arsak, una de las provincias de Armenia. Y el Monasterio de Gansasar fue durante siglos la residencia del Católicos de la región oriental del país. Este entorno, además de suponer una herencia cultural e histórica, constituye un destino turístico de excepcional interés. Tesoro de la montaña es lo que significa en armenio Gansasar. Y realmente su monasterio es una alhaja, no solo por sus atributos ornamentales, sino porque este lugar está considerado como una de las obras maestras de la arquitectura universal. Actualmente, este faro de la fe apostólica Armenia se mantiene activo, es la sede del arzobispo de Arsak, y conserva la deslumbrante intensidad religiosa de la vida monástica. En pocos edificios de la tierra se respira tanta paz y tanto fervor. Dios aquí siempre está presente. Abandonar Gansasar significa dejar atrás uno de los monumentos más notables de la arquitectura mundial. Irrumpe de nuevo el ajetreo de Yereván, la avenida del norte, las calles Abob y Anomastoch, la ilustre universidad, los museos y los teatros. Yereván está creada para la admiración y admirables son todos sus rincones. Las marcas y las tiendas más prestigiosas del mundo tienen un hueco en la capital de Armenia, porque Yereván también está diseñada para satisfacer los deleites consumistas. Y al igual que los comercios, el espectáculo, festivales multitudinarios como el Kenach, los bares y los restaurantes más emblemáticos de Europa, abren sus puertas de par en par para agasajar a sus visitantes. Reliquias celestiales. Horizontes infinitos. Milagros de la naturaleza. Catedrales históricas. Templos mitológicos. Montañas sagradas. Enigmas prehistóricos. Arte, fe y devoción. Abismos impenetrables. Tradiciones milenarias. Descubrimientos sorprendentes. Titanes de nieve. Así es Armenia de norte a sur y de este a oeste. Todo lo imaginable está dentro de su territorio y todos los sueños se hacen realidad en este pequeño reino de las maravillas. Un país protegido por la luz divina. Número 3